Bendice tu pueblo Señor, que en esta tarde te acompañó en esta peregrinación. Y también, hermanos, todo el super Sancho de hoy, brindáselo Señor. Bendice tu pueblo. Todo el super Sancho, brindáselo Señor. Bendice tu pueblo Señor, que en esta tarde te acompañó en esta peregrinación. Bendice tu pueblo Señor, que en esta tarde te acompañó en esta peregrinación. Bendice tu pueblo Señor, que en esta tarde te acompañó en esta peregrinación. Bendice tu pueblo Señor, que en esta tarde te acompañó en esta peregrinación.